hola tripulante bienvenidos un nuevo vídeo hoy os traigo el jugador del mes de la liga santander que este tipo courtois vale jugador del mes de febrero para mi gusto no es un sbc que os recomendaría hacer porque ya digo la carta va muy bien este año la de courtois tanto el oro como el if pero el if está por una 50 55 mil moneda actualmente y va muy bien esta carta no va a diferenciarse mucho de ese vale no es verdad que no piden demasiado pero si os tenéis que comprar todos todos los jugadores para hacer el sbc o va a salir rondando las 80 a las 90 mil monedas ahora que soy muy fan del real madrid de courtois o gustó mucho la carta y queréis una mejora porque ya tenéis el if y queréis este jugador que hace muy bien el link o entonces si paséis a este courtois y tiráis para adelante vale pero yo digo que hay otra otra opción en el mercado por si os queréis ahorrar las monedas ahora que tenéis jugadores ahí estancados y queréis meterlo en el sbc y os sale bastante más económico que gastaron la moneda entera pues totalmente recomendable este portero tiene uno de filigrana vale y tres de piernas malas que pase un portero es prácticamente lo mismo a no ser de que estos porteros están saliendo ahora de 5 de skill y os gusta hacer tonterillas con el portero pues si es más divertido pero para lo que un portero tampoco es necesario vale mide 1 99 que si es una pasada porque verdad que los porteros hartos este año van muy bien independientemente de que ya sabéis cómo van los porteros que lo mismo te lo paran todo un partido que te la meten desde el medio del campo y no las ven venir qué más tiene este portero bueno tiene 88 de estirada 91 de paradas 77 de saque 90 de reflejos y colocación 89 yo no sé de que sean porteros iconos que ya van muy sobrados tipo van der sar y demás a la mayoría de los porteros le añadiría el estilo de química guante este año guante va muy bien el año pasado el estilo de química de básico le subía 10 puntos todas las características por eso se recomendaba mucho usar el estilo básico y dejarlo como estaba el estilo de química del portero porque si le hacía una subida muy importante a todo este año sólo sube cinco puntos entonces es más recomendable ponerle guante porque sube esas características principales que son las de parada la de reflejo y la de posicionamiento se lo sube prácticamente al máximo a un portero y se nota muchísimo esa ventaja si no lo estoy utilizando púlsalos que me lo vaya agradecer luego el rasgo de futbolista tiene saque largo con la mano y sala por los centros bueno este sería la plantilla nos piden un jugador de la liga santander un jugador del equipo de la semana del top of the week la media mínima de la valoración de plantilla 85 química 65 y 11 jugadores la plantilla vale no asustáis al ver esta media 88 de luis suárez porque es preferible tener una media alta y luego tener tres cuatro o cinco media muy baja tipo 83 que tener toda una plantilla de 85 sobre todo si tenéis que comprar con moneda esos jugadores os va a salir muchísimo más caro comprar 11 jugadores 85 que tener un jugador 88 y luego 384 y otros 34 85 vale esta solución es muy barata ya os digo que sale por una 80.000 moneda o así de extremo izquierdo tenemos hoy alzabal en punto como digo tenéis a luis suárez 88 del atlético madrid extremo derecho ascencio del real madrid merino de la real sociedad de medio centro también acompañándole de medio centro para esa química tenemos a muniain del atlético bilbao y a tadic medio 84 que no hace ni ninguno pero sólo nos piden 84 sólo nos piden 65 de química la verdad que lo hacemos muy fácil con estos jugadores de la liga santander luego tenemos al español angeliño de la liga alemana de lateral izquierdo aquí tenemos este andrés silva vale en la carta 87 la carta especial esta del hombre del partido las cartas naranjas que están muy económicas pero este portero de la liga alemana radecki o jadecki vale este portero también de la liga alemana tenemos a luca y luego list que hemos añadido este carlos vela que 85 vale el jugador de la semana y nada más chicos esta sería la plantilla para completar este tipo courtois y estar atentos porque el jugador del mes de febrero de la liga juan de la liga francesa es mbappé preparar los billetes y las medias porque costará muy muy caro yo creo que rondará unos dos millones o así se habla se ha filtrado ya no es oficial pero prácticamente y en los próximos días veremos ese mbappé que va a ser la auténtica bomba muchas gracias por estar ahí nos vemos en siguientes vídeos adiós